Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Día D. Vamos a empezar con un tema dramático y muy duro, que es la trata de mujeres, la trata de personas, que en el Perú ha alcanzado niveles francamente alarmantes. Y tan alarmantes como macabros, como el caso de esta madre venezolana, la mamá de Rania Ortiza. A ella le dijeron que a su hija ya la habían ahorcado y la habían decapitado. Sin embargo, habían pasado ya 30 días desde que Rania había desaparecido y no habiendo prueba de que estuviera viva o muerta, esta mujer no creía en esa versión. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Apareció al borde del río, en Lurín, un cuerpo calcinado. Un cuerpo calcinado, el fuego devoró todos los tejidos blandos, pero no alcanzó a destruir un collar con dije de corazón. Un collar con dije de corazón, que es el con el que existiría Rania en todos los videos de TikTok que ella había grabado y colgaba en esta red social. Entonces, ahora, atando cabos, con la ayuda de Angélica Villegas, que ha logrado hacer la conexión de los casos, y lo va a ver esta noche en su reportaje, ahora sabemos qué es lo que ha pasado y eso es lo que les va a contar. Pero lo que es más grave y más peligroso es que la madre de Rania está advertida de que sus verdugos van por ella y esta mujer está escondida. El modus operandi de la trata de personas, de mujeres extranjeras, ya lo conocemos y lo hemos descrito aquí, cómo es que a las extranjeras, venezolanas, colombianas, les ofrecen el trabajo. Una vecina que le dice, oye, vente para Perú, que vas a tener un trabajo, vente con tu amiga, corremos con todos los gastos, vas a estar bien pagada. Aquí hubo un ligero cambio en la hoja de ruta que ya conocemos, porque Rania efectivamente vino al Perú y luego regresó a Venezuela con los ahorros. Y su mamá quiso que se quedara, le dijo, no te vuelvas a ir. Y Rania le dijo, sí, me voy, me voy a Colombia. A Colombia nada. Rania terminó aquí en el Perú, trabando amistad aparentemente con una mujer de una banda rival a la que la había captado a ella. Y eso le habría costado la vida, la traición. Y ahora su madre vive a salto de mata porque las amenazas ahora recaen sobre ella. Angélica Villegas. Traño a mi hija muchísimo, muchísimo. Me duele muchísimo, ¿sabes? Son 30 días sin dormir. Porque hasta me dijeron que la habían horcada, que la habían picado, que la habían decapitado. Ay, no, que no han inventado y que no han dicho la versión, ¿verdad? Cuando aparezca su cuerpo. A miles de kilómetros de distancia, una madre protege su identidad por miedo para reportar la trágica desaparición de su hija de 20 años, quien según ella habría sido captada por una red de explotación sexual. Describe que está tatuada con piercing, brackets y un collar de corazón. Mientras el serenazgo de Lurín ha encontrado un cuerpo carbonizado cerca al río que ingresa como no identificado a la morgue de Lima. Pero pasarán 30 días para que se debele el espeluznante misterio de su identidad. Ella me dijo que decidió ir a trabajar en un restaurante, que se iba con la otra muchacha, que le iban a pagar bien. Un collar de corazón visto en los rayos X de la morgue a la que ingresó el cuerpo carbonizado llamará la atención de los antropólogos, que semanas después contactan por WhatsApp a la madre de la joven desaparecida, quien nos envía un audio desgarrador. La mujer del collar, el caso de explotación sexual que culminó en un espeluznante hallazgo de cadáveres carbonizados regados por la ciudad. Es el 4 de febrero del 2024 en Ate, cuando Rania Ortiz, llevando siempre un corazón de amor infinito, cuelga su último video en TikTok, sin saber que la muerte ya le respira en la espalda. Había llegado del centro de Venezuela hace pocos días y ya contaba con más de 14 mil seguidores en una cuenta de TikTok que sus parientes no conocían y que manejaba con el usuario de AIJ3. Su cabello negro largo, el piercing en su lengua, junto al adorno de los tatuajes que llevaba en su cuerpo, llamaban la atención del público masculino en sus seguidores. Quienes interactuaban con ella al son del reguetón y la bachata. Era la mayor de una familia de tres hermanos que ayudaba a su madre en la venta de tortas, aunque paradójicamente vivieran momentos de hambre entre las adversidades y crisis económicas de su país. Ella cuando estuvo aquí, ella estuvo tranquila, estuvo arreglando sus papeles, sus currículos, sus cosas, buscando trabajo, pero el trabajo como tal que ella quería no se le dio, que era un bingo. El intento por trabajar en un casino no había resultado. En la casa de Rania, esta mujer era padre y madre para sus hijos, en ese hogar lleno de tantas carencias, y al que había llegado una vecina rubia de la joven que comenzaba a frecuentarla. La primera vez que Rania Ortiz llega al Perú es a través de una amiga, quien la contacta en Venezuela, siendo su vecina, y le propone trabajar acá, en un restaurante, por lo que ella decide alquilar una casa con dos cuartos para ella y otras dos compañeras. Hasta ahí, la comunicación con su madre era fluida. Ella me dijo que decidió ir a trabajar en un restaurante, que se iba con la otra muchacha, que le iban a pagar bien, que le daban todo, y después que estaban allá, ellos pagaban con el viaje y se quedaban trabajando. En esa cuenta oculta de TikTok, Rania se grababa desde el distrito de Aten, Perú, con una nueva amiga y paisana de cabello negro. En otros registros, se unía a la fotografía la rubia vecina que la había traído a Perú. Todo parecía una cordial amistad de tres que tenía a Rania entusiasmada, regresando ella a Venezuela con dinero después de ocho meses de trabajo a Perú. Pero algo no encaja para su madre, quien al recibirla en su país la convence de quedarse e invertir en un negocio del dinero que había logrado traer. Estuvo acomodando sus cédulas, sus cosas. Ella me pidió los documentos, pero yo decía no, porque yo no quería que se fuera. Finales del 2023, Rania se despide nuevamente de su madre, indicándole que tiene mejores propuestas de trabajo a nivel internacional. La segunda vez que esta joven sale de su país, le indica a su madre que el destino es Colombia. Sin embargo, a su madre le sorprende que siempre que se comunicaba por videollamada con ella, estaba en una cama, acompañada por un hombre y una mujer, donde esta mujer dejaba entrever que la hija de esta señora solía delatarlos, llamándola Bocona. Y siempre que hablábamos, ella interrumpía, se metía para el cuarto a ver con quién estaba hablando mi hija. De hecho, de dos meses para acá, hubo un momento que había unas mujeres ahí, y estaban peleándose, y mi hija estaba en el otro cuarto. Y ella le baja el altavoz y va a ir como que le reclamar algo. Y después ella se mete para el cuarto, y la muchacha viene y se mete y le dice, La información que había obtenido la madre de Rania después de una tragedia, es que su hija había sido captada por una organización dedicada a la explotación sexual, liderada por la pareja de la amiga de cabello negro que tenía. Pero esta red, según ella, estaba enemistada con la organización para la que trabajaba, la vecina rubia de Rania, que la había traído a Perú. Así que el hecho de que Rania tuviera amistad con esta trabajadora sexual de una organización opuesta, le costaría muy caro. La actitud de esa gente, me preocupé y se lo dije, van a 20. 20, 20, 20, 20, 20, se lo dije. No, sí, mami, yo me voy en 10 días, me voy como para el 10 de abril, me dijo. Pero cuando ella habló conmigo, ahorita que estoy rebominando y acordándome de cosas, o sea, el error de ella fue que dijo que se venía. ¿Me entiendes? Anuncio que se venía. Es el 2 de abril del 2024. Hace varios días, Rania no cuelga reels en TikTok. Su cuenta de Facebook ha sido bloqueada. Su teléfono lo han desactivado. Y su madre recibe la llamada de la vecina rubia que la convenció de venir a Perú. Lo que le informa, resulta macabro. Que Rania era uno con todo el mundo. Sí. Que a todos esos niños me pegó la muerte de Rania. Yo trabajé con ellos, yo los conozco a ellos. Y esa gente, al saber que va a aparecer con Rania, que va a aparecer con los familiares, lo están buscando y todo lo demás, van a arremetir con el trabajo de ellos. Ellos. La vecina rubia de Rania le informaba a su madre que la noche del 2 de abril, el hecho de que su organización descubriera que ella mantenía contacto con esa amiga que estaba en otra organización, resultó una traición para ellos, quienes irían por ella. Ese día en la noche la habían sacado por los cabellos y le habían dado un golpe muy duro y se la llevaron. Llego yo aquí en la matica, todo el mundo tenía la información, menos yo, todo el mundo dándome el pésame, el pésame. Eso lo publicaron por todos lados. Y yo aún sin saber, tenía una llamada, una policía, ni de Perú, ni de la morgue, ni nada, o sea, nada. Todo esto lo contaba la madre de Rania desesperada a distancia, aprovechando el retorno del servicio de luz para encontrar la mejor conexión de internet en Venezuela. Pero aún dudaba de querer hacerlo público, porque no estaba segura si en realidad su hija estaba muerta. Hasta que se entera sobre el hallazgo de un cuerpo en ATE y decide contactarnos nuevamente, no teniendo respuestas del paradero de su hija y presumiendo que podía tratarse de ese cuerpo. Estábamos sin saldo y quería hablar con usted. Y bueno, asumí el riesgo, pues ya yo lo anuncié y he hablado con varias personas de confianza. Y falta que yo haga esto legal y buscar protección, porque esa gente, como le digo, son unos vándalos. Porque compran a todo el mundo. Ella viene y me dice que no, porque la semana pasada mataron a otra muchacha, la quemaron viva. Y yo le digo, y como tú sabes, sí, esa información la pasaron. Porque ellas tienen un, o esas mujeres que trabajan así en la calle, ellas tienen un grupo donde pasan todas esas informaciones. El 3 de abril del presente año ingresa a la morgue de Lima un cuerpo carbonizado, no identificado obviamente por las circunstancias. Así que el equipo de antropólogos se despliega al día siguiente. Y les llama la atención que hay características que prevalecen a pesar de cómo estaba la condición del cuerpo. Como por ejemplo objetos de metal, una cadena y un par de piercings que los llevan a ir conociendo de quién se trataba, cotejando información a la vez con la madre de la víctima. Es así que el equipo de Día D reporta el caso al Ministerio de la Mujer, que de inmediato envía un informe a la morgue de Lima, donde un antropólogo se comunica por WhatsApp con la madre de Rania el último jueves, en mensajes verdaderamente angustiantes y desgarradores. Los brackets de la joven, el piercing en la lengua y el collar de corazón infinito que siempre llevaba, serían claves para corroborar que se trataba de ella. Buenas tardes, le escribe el antropólogo de la morgue central de Lima, de Perú. Me proporcionaron su número. Es sobre el caso de su familiar desaparecido. Ok, buenas tardes, soy la mamá de la muchacha desaparecida. Mi hija es venezolana, cédula de identidad 310. Su nombre es Rania Andreina Ortiz Parra. Esta es mi hija. Tiene un tatuaje en el pecho. Pensé que era una cadena, pero es una rosa. Y tiene una LI y un corazón del lado derecho a la altura del hombro. En las muñecas tiene iniciales J y en la otra I. Tiene tres corazones, uno seguido del otro en la muñeca. Hay un cadáver que ingresó el 3 de abril, pero está carbonizado. Los únicos datos que tenemos es que ese cadáver es mujer y una edad de 17 a 20 años. Tenía brackets y piercing en la lengua y el ombligo. Y un collar de forma de corazón. Es lo único que tenemos de ese cadáver carbonizado. No se puede ver ningún tatuaje. Coinciden con los de mi hija. Ella tenía brackets, piercing en la lengua y el ombligo también. Y le mandé una foto donde aparece la forma de la cadena. Sí, ya lo vi. Hay una posibilidad de que sea su hija ese cadáver carbonizado. ¿Tendría alguna foto de la cédula de su hija? Lo tengo por rayos X. Le voy a enviar. Ah, ok. Está carbonizado. Esa cadena que tenía era de corazón y doble corazón. Ya lo vi. Me están buscando foto con ella sonriendo. Entre llantos, la madre de Rania nos enviaba un audio conmovedor. Sus 30 días de agonía, sin ayuda, al fin tenían respuesta. Se confirmaba que el cuerpo de su hija había ingresado a la morgue totalmente carbonizado. Lo habían encontrado cerca a un río de Lurín, al lado de equipaje. Al parecer, si es mi hija, es positivo. Tengo que viajar. No tengo recursos. La habían quemado tan pronto la asesinaron. Eso podían observar en los tejidos el equipo de antropólogos que analizó el caso. En este caso, nosotros tenemos que ver, digamos, cuando un hueso es fresco, al momento del impacto térmico. Hay otros detalles que para ustedes también fueron vitales, como por ejemplo, los brackets que tenía la joven. ¿Eso no se derrite con el fuego? Claro. Llegó de una temperatura que igual los dientes aguantan un cierto temperamento, ¿no? Para que se destruya los dientes tiene que haber un promedio de mil grados Celsius, ¿no? Para que se destruya. Presenciaba dos piercing en la lengua, un piercing en el ombligo, piercing en los pezones y la cadena también que ayudó bastante, ¿no? La familia pudo reconocer la cadena, ¿no? Treinta días de una trágica desaparición que terminó en el más horrendo crimen. En la morgue de Lima le han prometido a la madre de Rania que retendrán el cuerpo mientras ella busca el dinero y la documentación para viajar de Venezuela a Perú. En un caso que se presumía, se trataba del cuerpo carbonizado encontrado también en Ate, con características particulares a las de Rania. La información que ha recibido su madre es que esa noche su hija no fue la única víctima. ¿Cuántos cuerpos carbonizados en este momento han sido esparcidos en la ciudad? La trata de personas había iniciado esta edición de Día D hablando de las cifras dramáticas que se manejan. Es un delito que ha venido incrementándose exponencialmente. Entre el 2018 y el 2023 llevan reportados 29.400 casos. Eso quiere decir que se presentan aproximadamente 19 denuncias de este tipo al día. Y lo que ha exacerbado el incremento exponencial es precisamente el flujo migratorio. El flujo migratorio de mujeres que se vuelven sumamente vulnerables en un país donde no tienen contactos, donde no tienen acogida y se encuentran a merced de estas organizaciones. ¿Saben cuánto dinero mueve la trata de personas en el país? Estas son cifras de la Defensoría del Pueblo. 1.300 millones de dólares al año, de los cuales 700 responden a explotación sexual y 600 millones a explotación laboral. Esto quiere decir, y está nuevamente, son cifras de la Defensoría del Pueblo, que es 28.875 soles anuales que reditúa cada víctima versus el punto 12, los 12 centavos de sol que invierte por cada víctima, haciendo el prorrateo que invierte el Estado en los temas de prevención, de persecución de este delito. Estamos muy, muy, muy lejos de realmente atacar un problema que se ha convertido en una preocupación, ya lo digo, de la Defensoría del Pueblo, que debería ser una preocupación principalmente de los consulados, de los cuerpos diplomáticos de los países de donde vienen estas mujeres, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador y, por supuesto, de nuestras autoridades, porque la trata también es interna. Muchas veces la explotación se esconde detrás de anuncios inofensivos, mesera, camarera, y las extraen de sus lugares de origen para...